Nos encontramos el día de hoy con Luis Enrique Alfonso Rubio, promoción 2008 de la institución educativa Compartir Suba. Pero Luis Enrique tiene un mérito especial y es que ocupó el puesto 3 en los exámenes de estado de ese año, pero adicionalmente su puntaje en matemáticas fue bastante alto. Hoy en día estudia Ingeniería Sistemas en la Universidad Nacional, donde igualmente en el área de matemáticas tuvo un desempeño muy alto. Adicionalmente acaba de llegar de Perú, donde participó en el concurso universitario de aplicaciones latinoamericanas TOAPS 2018. Cuéntenos Luis Enrique, que va al noveno semestre en la Universidad Nacional, ¿cómo se deben enseñar las matemáticas? Bueno, lo primero que se debe entender es que cada estudiante es distinto. Yo creo que la enseñanza de las matemáticas debe ir en contra de las estandarización. Si uno entiende que hay matemáticas implícitas en absolutamente todos los aspectos de la vida, si uno entiende que van más allá de aprender a contar números, que van un poco más allá de aprender fórmulas, de aprender las tablas de multiplicar, la enseñanza de las matemáticas puede ser un poco más significativa. Por ejemplo, en mi caso, yo soy apasionado también por la música y hay una conexión muy fuerte entre música, matemáticas, matemáticas y música. Entonces, el método de enseñanza debe partir de ir en contra de la estandarización y enfocarse más en qué es lo que le apasiona a cada uno de los estudiantes y descubrir cómo las matemáticas pueden estar implícitas en eso que le apasiona a cada persona. Eso en cuanto a los estándares y frente a las metodologías. Frente a las metodologías, yo creo que lo que está hablando de analizar a los estudiantes de forma subjetiva, analizar cada estudiante de forma modular, cada estudiante es distinto, cada estudiante tiene una motivación distinta para hacer las cosas. Entonces, las metodologías se tienen que adaptar al ritmo individual de cada uno de los estudiantes, se tienen que adaptar a las necesidades especiales de cada uno de los estudiantes. Con eso no se llega al caso en el que un estudiante llega a 11 y no le gustaron nunca las matemáticas. ¿Qué diferencia se encuentra usted entre un profesor de matemáticas del colegio y uno en la universidad? Bueno, la diferencia principal es que en la universidad los profesores le dan muchísima cabida a que el estudiante sea autónomo, que el estudiante haga las cosas por su cuenta. En el colegio no es tanto, los estudiantes requieren un acompañamiento un poco más extenso. Entonces, esa sería la diferencia fundamental que yo veo. ¿Y cuál es una mejor opción? Yo creo que algo intermedio, sobre todo en los estudiantes de últimos años del colegio, los que sean 9, 9, 11, deberían ver cómo sería el paso a la universidad, deberían ver las matemáticas un poco más especializadas, como se hacen en las distintas carreras en las que hay componentes de matemáticas. ¿Qué recomendaciones le haría a usted a los profesores de matemáticas del país? Yo le haría una recomendación y es que enseñe matemáticas de forma muy apasionada, enséñalas de la misma forma en la que ustedes estudiarán en esa carrera. Con eso van a hacer que muchísimas personas también se motiven, que muchísimas personas adquieran amor a las matemáticas. Bueno, hablemos ya para concluir de tu APS 2018, encuentro celebrado en Lima, que reunió a los finalistas de un concurso universitario en el desarrollo de aplicaciones de... estuvo personas representadas de toda Latinoamérica. Cuéntenos qué fue su aplicación, qué fue lo que presentó y un poco su experiencia después de haber llegado de Lima con un reconocimiento exitoso. Bueno, fue una experiencia bastante interesante. El concurso fue algo improvisado cuando entré, no sabía que existía. Un amigo me dijo, bueno, inscríbete. Me inscribí y empecé a desarrollar la aplicación. Y surgió la idea de lo que quiero ser a mi empresa, que se llama Getting Startup, que es una especie de semillero a nivel global, en el que las personas pueden encontrar financiación de forma directa con las empresas, pueden subir proyectos y pueden construirlos de forma colaborativa. La experiencia fue muy interesante, fue conocer personas alrededor del mundo, de toda Latinoamérica específicamente. Adquirir saberes y compartir saberes. Fue una experiencia muy enriquecedora. ¿Ya la aplicación se puede descargar? No, estoy en ese momento hablando con financiadores y con entidades que dan convocatorias para que se apropien de la aplicación antes de que salga producción. Bueno, hoy en día que el empleo cada vez es más difícil conseguirlo, pues seguramente esta aplicación permitirá a todos los jóvenes emprendedores, pues una herramienta en la cual se unen inversionistas con desarrolladores de ideas de empresa y seguramente va a llegar a ser muy exitosa ya cuando la tenga en la exposición del público. Muchas gracias Luis Enrique, muchos éxitos. Que se denle bien, muchísimas gracias. Que se denle bien, muchísimas gracias.